¡Hey, what's up! Yo soy Kriki, un click-a-lick. Durante nuestras partidas en Skyrim, cientos de pequeños detalles pueden pasar desapercibidos si no estamos atentos, o incluso estos detalles fueron eliminados del juego. Curiosidades que son bastante interesantes, pero no todos los jugadores han oído hablar sobre ellos. Pero antes de empezar me gustaría comentar que ya tenemos un canal de Discord, donde podéis charlar con el resto de amantes de The Elder Scrolls, recibir notificaciones de vídeos nuevos en YouTube porque a veces la plataforma tiene problemas, notificaciones de directos en Twitch, así como reírte de los memes y subir los tuyos. El link está en la descripción. Si durante la primera misión principal, cuando Alduin ataca la ciudad, no nos apresuramos a correr hacia la torre que tenemos delante, observaremos un momento bastante trágico, ya que el dragón agarra al imperial que hay encima de la torre e inmediatamente lo arroja al suelo desde una altura bastante grande. Y es curioso que los desarrolladores han pensado en crear una opción con la cual podemos descubrir un poco más sobre este soldado imperial, para lo cual se debe cumplir una serie de condiciones. En primer lugar nuestro Dovaquín tiene que ser un imperial, natural de la civilizada y cosmopolita provincia de Cirudil, pues solamente ellos tienen la habilidad especial voz de emperador, permitiendo así una vez al día calmar a la gente cercana durante 60 segundos. En sí, esta habilidad es similar al hechizo de la escuela de ilusión Armonía. Sin embargo, este hechizo en nivel 1 y en Helgen solo lo podremos conseguir con la ayuda de la consola de comandos, mientras que la voz del emperador está disponible desde el principio, lo que permite hacer este truco incluso con nuestra consola. A continuación deberemos escapar a través del bastión de Helgen junto con Ralof de los Capas de la Tormenta, y en el momento cuando se acercan dos soldados imperiales no debemos desvainar nuestras espadas y demostrar nuestra fuerza, sino que todo por el contrario. Debemos calmar a estos dos soldados usando esa misma habilidad especial voz de emperador. Oye, ¿tú no estabas con los Capas de la Tormenta? En fin, si Hathbar responde por ti, supongo que eres de fiar. Tras lo cual escucharemos una frase bastante oculta del soldado imperial. Vi a Callo. Ese dragón lo agarró y... no sé ni cómo logré salir con vida de allí. Y este soldado está hablando del mismo tipo que fue arrojado por el dragón al comienzo de su ataque. Al mismo tiempo, si elegimos escapar con Hathbar de la Legión Imperial y usamos el hechizo especial con los Capas de la Tormenta, este diálogo no aparecerá. Tú estabas con nosotros en las carretas, ¿no? No es tu día de suerte, ¿eh? Y resulta que los desarrolladores han creado diálogos bien ocultos como este, incluso pensando que muy poca gente la descubrirá. Lo que una vez más confirma que Skyrim es uno de los mejores juegos a pesar de todos los bugs que tiene. Victoria Vici es una noble imperial de soledad. Después de todo, y a pesar de que ella trabaja como mercader en el puerto de la Compañía del Imperio Oriental, también es la prima del emperador Tito Medes II. He oído que Victoria Vici es la prima del emperador. Ya podría venir a la boda. Nunca he visto a un emperador en persona. Es decir, Victoria es una mujer bastante influyente en esta ciudad, por no hablar de que está comprometida con el primogénito de la familia Pien Evado de Riften, una de las familias más influyentes y poderosas de la ciudad de Riften. Aunque ellos son orgullosos partidarios de los Capas de la Tormenta y de Ulfri. ¿Hm? Lo siento, me he perdido en mis pensamientos. Es que estoy planeando mi boda. Hay tantos detalles que concretar. Y debido a esto, muchos ven este matrimonio como el primer paso hacia la paz entre los dos bandos de la guerra civil. Dicen que el matrimonio es el primer paso hacia la paz. Por sor, ¿quién busca aquí la paz? Y durante la misión, hasta que la muerte los separe de la hermandad oscura, justamente nosotros debemos acabar con Victoria en su boda para así atraer al emperador. Pero lo interesante es que antes de realizar el asesinato, podemos observar un detalle bastante curioso. Pues si estamos lo suficientemente cerca de los novios antes de que salgan al balcón con un personaje masculino, Asgair comentará agresivamente que estamos demasiado cerca de su futura esposa. Eh, tú, procura no acercarte demasiado a mi nueva novia, ¿estamos? Sin embargo, en el caso de que jugamos con un personaje femenino, a Asgair ya no le importará que estemos tan cerca de ellos. Sino que todo lo contrario, empezará a coquetear con nuestro personaje principal. Caramba, eres toda una preciosidad. Debería preocuparse mi nueva novia. Y aunque este pequeño detalle no juega ningún papel para nuestro personaje principal, para la misión o para los sucesos posteriores, sigue siendo bastante interesante y posiblemente revela algún que otro detalle. Dando a entender que son ciertos los rumores que dicha boda solamente es parte de un plan para detener la guerra civil. Y mostrando una vez más que dependiendo de nuestras elecciones que a primera vista no tienen nada que ver, podemos descubrir información bastante importante. La elección de la raza de nuestro personaje principal es una tarea bastante importante, pues cada raza tiene sus propios puntos fuertes, los cuales pueden ayudar muchísimo en el rol que vamos a tener. Donde, por ejemplo, los kaijitas tienen la habilidad garras letales, haciendo que nuestro daño sin armas se multiplique por 4, lo que ayudará más de una vez en duelos a puños. O por ejemplo, la sangre de nórdico proporciona un 50% de resistencia a la escarcha, una habilidad especialmente útil para el modo supervivencia. Mientras que la suerte imperial aumenta la cantidad de oro que encontraremos en cuerpos y recipientes. Y los Altmer también tienen sus propias habilidades únicas, muy buenas para un hechicero o negromante, donde su poder aumenta notablemente la regeneración de magia, mientras que el efecto activo aumenta la magia en 50 puntos, los cuales no se pueden anular ni por venenos, hechizos o enfermedades. Sí, esto lo sabemos todos, pero resulta que no es todo, y los Altmer tienen otra característica interesante. Seguramente visteis que al elegir un personaje, las razas tienen una altura un poco diferente, y los Altmer son los personajes más altos de todo el juego. Y lo más interesante, como descubrieron los speedrunners, la altura no es solo algo visual, y la velocidad del sprint dependerá de nuestra altura. Así que ahora conociendo este truco seréis un poco más rápidos en Skyrim. Skyrim es uno de esos juegos el cual continúa sorprendiendo a pesar de tantos años, y a veces pasando por los mismos lugares decenas de veces seguimos sin encontrar una ubicación secreta o un camino oculto, como por ejemplo en este caso, lo cual descubrí después de terminar uno de mis directos. Y resulta que al lado de la entrada de Markar se encuentra una entrada escondida, la cual se puede descubrir si nos dirigimos hacia el lado izquierdo a lo largo de la muralla de la ciudad, y justo antes de la rejilla se encuentra ese mismo pasillo secreto, el cual conduce a la muralla de la ciudad de Markar. Y aunque desconozco para qué han creado este pasillo, quizás para una misión no realizada de defender la ciudad ante los renegados, aún así es bastante curioso encontrarte estas cosas pequeñas en las cuales no te habías fijado todos estos años. El asentamiento Puente del Dragón es un pequeño pueblo entre las ciudades de Soledad y Markar, y aquí, aparte de una estatua gigante representando la cabeza de un dragón en un arco sobre la calzada en medio del puente, no existe prácticamente nada interesante para visitar. Es más, incluso la dueña y gerente de la posada, Los Cuatro Escudos, tampoco comentará ninguna historia interesante para entretener a su cliente. Aunque en realidad, inicialmente todo esto debería ser un poco diferente. Y este lugar guardaba otro secreto más, pues desde un principio, según los desarrolladores, este asentamiento debería ser mucho más vivo, con sus misterios, intrigas y secretos. Pues como mínimo, aquí debería vivir al menos otro imperial llamado Tassio Trago, el habitante más influyente de este pueblecito. Estoy esperando. Y el granjero imperial Barneo Junio debería tener una frase la cual finalmente se ha eliminado del juego, comentando que debemos ser respetuosos con Tassio, ya que él está al mando del Puente del Dragón, y de los archivos del juego que no se han eliminado, podemos descubrir que Tassio trabajaba para el general Tulio, y la solitaria dueña de la taberna, Los Cuatro Escudos, debería no estar sola, ya que era su novia. Pero aún así, el secreto principal está en otra cosa, ya que de los archivos descubrimos que Tassio era un mujeriego, quien no solo consiguió tener una novia, sino que también una amante. Todo eso en el mismo pueblo, y por si fuera poco, en el mismo edificio, ya que su amante debería ser la mujer bretona Julien Lilvien, quien trabaja en esa misma taberna Los Cuatro Escudos. Faida me está enseñando el oficio de posadera. Ella regenta Los Cuatro Escudos. Y no se sabe por qué los desarrolladores decidieron eliminar a este personaje del juego, un personaje el cual escondía un secreto bastante interesante en este asentamiento. Aunque por otro lado, Faida nunca descubrirá este triángulo amoroso, pues las dos personas más cercanas a ella resultaron ser unos traidores. Algún día espero regentar mi propia posada. Y esto es todo, espero que os hayan gustado las curiosidades de hoy, y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!